He sido víctima de secuestro, me privaron de mi libertad, me torturaron, me ahorcaron, me quemaron, me pusieron diferentes tipos de combustibles, diésel, tíner, gasolina, clefa, me hicieron tomar para que pretendan echar la culpa de todo lo que me había estado pasando, que supuestamente estaba tomando y pues ellos obtuvieron, tienen todos mis objetos personales, mi laptop, mi celular, anillos de oro, la llave de mi vehículo, todos mis objetos personales, mochila, así como también pudieron obtener a la fuerza información que yo tenía conocimiento respecto a la seguridad del Servicio de Impuestos Nacionales. Yo he sido víctima de puñaladas en mi estómago y, no, en mis pantas, en mis talones de pie y básicamente eso, disculpen, no podría, no estoy en muchas condiciones de hablar, perdón. ¿Recuerda el momento, cómo ingresaron, cómo apareció la gente ahí donde usted estaba? Yo estaba pasando y me interceptan dos personas a lo que me quitan el celular y la laptop y como había tanta gente que estaba viendo como los actos irregulares, ilegales, proceden a llevarme a una federación de trabajadores que queda al lado de Impuestos Nacionales de la calle Vallivian de Santa Cruz. Ahí me tienen contra mi voluntad, donde pretenden a criterio de ellos hacerme entender que yo estaba actuando mal, que no debería hacer nada, que ellos son lo correcto y, ante todo ello, y como yo no quería darles las claves de mi celular, proceden a llamar al grupo, a la Unión Juvenil Cruceñista, quienes sean un vehículo color celeste, clave celeste, una vagoneta de cinco puertas, ingresa a esa federación y me meten a ese vehículo. En ese vehículo proceden a encapucharme y a llevarme a un lugar desconocido que ellos denominaban La Quinta. En el lugar me hacen subir aproximadamente dos pisos, era un garaje, me hacen subir dos pisos, me hacen sentar en una silla y proceden a torturarme, empiezan a ponerme los elementos inflamables para quemarme, como acá, proceden a cortarme, como acá, me han atado, después he sido víctima de ahorcamiento, unas tres, cuatro veces, también he sido víctima de ahogo, me pusieron una manta en la cara, me mojaron esa manta y me estrangularon, a efectos de que yo me ahogue, y todo con la finalidad de conseguir información. Así también proceden a apuñalarme en las dos plantas de los pies, para efectos de que yo no pueda escapar. ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Qué les decía a ellos, a los que lo han detenido, lo estaban agrediendo? Lo único que estaba en mi mente era volver con mi familia, mis hijos. Decían, no me puedo morir, no me voy a morir, porque tengo un hijo. Y creo que esa fortaleza mental fue la que me ayudó a sobresalir de todo esto. Es necesario que también tengan conocimiento, que ellos actualmente están con mi celular, tienen mis contraseñas, tienen mis pines, están revisando todo mi celular, saben todos mis datos, saben dónde vivo, quién es mi esposa, quiénes son mis hijos, quiénes son mis papás, dónde trabajo, aspecto que genera mucho miedo en mí, miedo en especial por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, que es lo más importante. Y en ese sentido, yo voy a confiar en la justicia, voy a confiar en las autoridades bolivianas, en que puedan darme todas las garantías necesarias a mí y a mi familia, efectos de que no nos pase nada, porque ellos saben dónde viven, dónde vivo. Ingresaron desde ese momento a Google Maps, vieron la calle y vieron la puerta. ¿Usted puede reconocer a alguien? ¿Ha visto los rostros de las personas? Todas las personas son de la Unión Juvenil Cruceñista, estaban identificados, pero estaban todos con pasamontañas. Sin embargo, una de las personas que en un momento me interceptó en esta Federación de Trabajadores, que igual estaba encapuchado, fue la misma persona que quemó las instalaciones de impuestos de la Ovidio Barberí, del cual tengo conocimiento, porque yo estaba haciendo la denuncia, estaba analizando toda la mente de las cámaras, y de ahí puedo dar esa información. ¿Usted les pedía algo? ¿Les decía que no lo lastimen, que no lo golpeen? ¿Les dijo algo a ellos? Yo les indicaba que ya tenía mis cosas, tenía mi celular donde estaba toda mi información, tenía mi laptop personal, donde tenía toda mi información personal, laboral, y les decía, ya tienen todo, ¿qué más quieren? Por favor, déjenme ir, tengo un vuelo para La Paz, tenía ayer un vuelo a las seis, a La Paz, quiero ir, quiero pasar fin de año con mi familia, con mis hijos, por favor, tienen todo. Pero lamentablemente, no escuchaba, solo querían torturarme, y pues ellos pensaban que yo era una persona que tenía bastante información, que podía darles bastante información, y por eso fui objeto de tortura. ¿Cuánto tiempo duró esta tortura, más o menos? Estoy hablando que me privaron de mi libertad desde las dos de la tarde aproximadamente, y me votaron por inmediaciones de la embajada japonesa, no conozco la calle, alrededor de las siete de la noche. Estamos hablando que sobraron cinco horas en las que yo fui torturado. ¿Qué le exigían? ¿Qué querían que hable usted? ¿Qué querían que delate? Sí, en una primera instancia me decían, habla, di todo lo que sabes, mostrarnos todo, nosotros no te vamos a hacer daño, no te vamos a pegar, me dijeron. Me dijeron, te vas a ir con todas tus cosas, me dijeron. Tú tranquilo, me dijeron. Sin embargo, llamaron a los de la Unión Juvenil Cruceñista, y de igual manera ellos me dijeron, nosotros no somos así, no te vamos a pegar, pese que ya me habían pegado. No te vamos a devolver tus cosas, no me devolvieron. Me robaron mi aro de matrimonio, mi aro de abogado. Y son aspectos que no dan. Querían que les dé información respecto a la ubicación de los NBRs, ubicación respecto a cómo pueden ingresar, cuántas personas había dentro de las instalaciones de impuestos, quiénes eran las personas que se movían más, qué iban a hacer, y cualquier información que ellos les pueda servir, de seguro, efectos de poder hacer las tomas que están haciendo ahora. Porque ellos tienen, a lo que me ando a entender, la firme convicción de que quieren perjudicar el progreso económico que está teniendo el Estado, a partir del cierre de las empresas, bueno, las instituciones públicas que son bandera en el desarrollo, en ese sentido, impuestos nacionales se constituyen una institución de primer nivel y es por eso que ellos quieren destruir impuestos a nivel de Santa Cruz. ¿Te votaron a las 7 de la noche, más o menos? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuál fue la reacción que tuviste? ¿Qué pasó? Estaba desorientado. Me suben a una moto, me llevan a las Torres Caínco, por las Torres Caínco, y me votan. Yo no sabía si estaba en la calle, no sabía si estaba en un terreno o otra finca de ellos, donde yo denominaría sería un centro de concentración, tal cual una guerra, la guerra mundial segunda de Alemania, donde torturaban a los judíos, tal cual yo pensé que estaba en un lugar y lo único que hice, y en base a los daños que ya tenía, solo me tiré al piso, porque además estaba encapuchado, hasta que empezaron la gente a verme, a apoyar, y pues yo no sabía si es que ellos estaban fingiendo, si eran ellos mismos, digamos, si estaban fingiendo, o realmente ya estaba libre. Es así que puedo cruzar al frente de la calle, sentarme en la acera, y ya se acercan dos policías nobles, que me brindan su colaboración. Un motociclista, que yo presumía que eran de la Unión Juvenil Cruceñista, y se estaba asegurando de que yo no vaya a presentar ninguna denuncia, ni nada, porque ellos me torturaron para que no lo hiciera, y yo dije que solo quería estar en La Paz, quería estar con mis seres queridos, y que máximo me llevaran al médico, para que puedan certificar mi salud y mandarme a La Paz. Pero se fue el motociclista, y así procedió con el policía a brindar una llamada. Llamamos a mi esposa y a mi mamá, para decir que ya estaba bien, y en ese momento, gracias al apoyo del personal de Impuestos Nacionales, me pueden recoger de las Torres Caínco, y me pueden llevar a la caja petrolera para que me atiendan. Bueno, ahí está entonces, amigos televidentes, si podemos acercarnos acá, están las quemaduras, que sufrió Jorge, también acá en los pies, los cortes que ha sufrido, podemos observar ahí, los cortes, y bueno, ahí está también, los ojos, el hematoma de su ojo, en el cuello, también tiene, ahí está, unas hematomas, si podemos acercarnos un poco más. ¿No es cierto? Ese es lo que, ese es el atentado que ha sufrido esta persona, Jorge Tellería, precisamente. ¿Cuál es la valoración que le ha hecho el médico, Jorge? Bueno, me realizaron cuatro puntadas, dos en cada pie, me dieron los analgésicos, y me indicaron que me deben hacer los estudios correspondientes, efectos de determinar, si tuviera algún daño. ¿No? Debo también ser valorado por el oftalmólogo, me indicaron, por el tema de mi ojo, y así también, tengo varios traumatismos, a nivel cráneo, que también deben ser valorados, por una tomografía, que me deben realizar. Sin embargo, creo que tengo mi espíritu, y mi fe en alto, y por eso, me siento bien, porque ante todo, estoy al lado de mi familia, que es lo más importante para mí. Aquí está también la familia, la esposa, ¿sí? ¿Cómo está? Buenos días, por favor, realmente un hecho muy terrible, que ha pasado su esposo, y que obviamente también afecta a la familia. Claro, han sido horas de desesperación, porque mi esposo, porque mi esposo no es de esas personas que desaparece, siempre nos informa, siempre nos dice. Yo tenía la esperanza de que él llegara a cualquier momento, pero cuando empezaron a circular los videos en las redes, la desesperación fue grande, de no saber qué hacer desde acá, no saber cómo ayudarlo, cómo buscarlo, dónde buscarlo, lo que han hecho. ¿Dónde acudió? ¿Qué educación? Con los papás de mi esposo, subí, hablamos con ellos, empezamos a hacer llamadas, buscar familiares, conocidos, amigos allá, seguir buscando las redes, porque era lo único por lo que nos podíamos movilizar. ¿Cómo lo encuentran a él? ¿Cómo están con el parámetro? ¿Cuándo ya después de que se ha ido? He estado, yo estaba pendiente, pegada al celular, y recibí una llamada de un número que no conocía, y me empezó a hacer preguntas, me dijo que yo, que era de él, que estaba haciendo, que por qué él estaba allá, que esto que el otro, porque creo que pensaban que él vivía allá, cuestión que no es cierta, él tiene su trabajo aquí, vivimos, y yo le dije, es mi esposo, le dije, lo estoy buscando, y me dijo, pero qué quiere, que esto que el otro, hasta que me pasó con él, y solo lo escuchaba desplomarse, como una desesperación, una angustia, no sabré cómo estaba, porque lo que han cometido, ha sido un intento de asesinato con mi esposo, lo han torturado, física y psicológicamente, por favor, exijo justicia para mi esposo, no se puede quedar esto así, le han hecho un daño enorme, él es un buen hombre, un gran padre, un gran esposo, solo trabaja para sacar a su familia adelante día con día, me lo han hecho esto, no se lo merecía, no se lo merecía, las personas que le han hecho esto, pónganse en el lugar de nosotros, tienen familia, primos, hijos, tíos, por favor, reaccionen, recapaciten, lo que le han hecho a mi esposo, no, no es, no sé cómo llamarlo, la mamá también está acá, por favor, estoy gracias a Dios por haber encontrado a mi hijo sano, por lo menos vivo, era increíble la angustia que sufrimos, que no decíamos a nadie, nosotros somos personas de pie, todos, todos no saben cómo se sufre cuando un ser querido es maltratado, Graham es una persona honesta, en el video que circulaba, él estaba caminando y dice, en esos impuestos venen y nos contaron que aparecieron como 20, y lo empezaron a patear y todo, ya una vez ya le habían golpeado y la cara estaba hinchada y no con eso han seguido, solamente confiamos en la justicia de Dios también, no puede haber gente tan mala, gente tan despedida sin corazón, no importa lo material, no importa, no han dejado amigos sin nada, no podía hablar, cuando llamaron, se podía llorar, decía, no, no, nosotros no sabíamos y lloramos, llorando porque por lo menos habíamos escuchado su voz, solamente, quiero pedir a esa gente, que no tiene conciencia, que se ponga la mano al pecho, tienen familia, tienen hijos, hermanos, que algo les pasara, es horrible, horrible, yo pido perdón a Dios, pero hasta los maldigo, porque mi hijo podía haber pasado algo, y yo que hago, es mi único hijo y tiene una linda familia, y aprovecho también, yo sé que no todos son malos, yo sé que no todos tienen esa rabia, pero por favor, por favor, pónganse los zapatos de otra gente, que no tenemos nada que ver, quiero agradecer a la oficina, a los gerentas, que nos ha apoyado todo el tiempo, porque prácticamente, nosotros queríamos ir a buscar calle, porque a alguien lo dejaron sin ropa, lo dejaron emaniatado, lo dejaron con capucha, podían pensar que era algo, y hacerlo algo peor, y doy gracias a Dios, gracias a los medios que están acá, mi hijo no es un trofeo, no es un trofeo, no jueguen con la vida de las personas, las personas también tenemos sentimientos, ojalá en su conciencia, ustedes de los que han actuado esto, y hacen tanto daño a la gente, solamente doy gracias, que mi hijo está acá, solo queremos tenerlo, abrazarlo, no podemos ni agarrarle, por los daños que tiene, pero por favor, no seamos tan crueles, con las personas, no seamos tan malos, vivimos en un solo país, nuestro país se va a ir lejos, por favor, por favor, no podemos, estos momentos difíciles, para la familia también, ¿no? Sí, bueno, la familia ha sufrido mucho, durante el día de ayer, la desaparición de mi hijo, ha sido realmente un sufrimiento, terrible, que no le deseo a nadie, pido, a la gente de Santa Cruz, dejar de realizar este tipo de actos, no creo que sea mi hijo el único, mucha gente debe estar sufriendo, lo mismo, dejen por favor, ya basta, busquemos paz, yo confío mucho en la justicia, confío en nuestros investigadores, en los fiscales, en los jueces, quienes harán su trabajo, buscamos, la familia busca justicia, es lo único que puedo decir. Muy bien, muchísimas gracias, amigos televidentes, ha llegado Jorge Tellería, ha sufrido una agresión, terrible agresión, por parte de miembros, de la unión juvenil cruceñista, ustedes pueden observar, incluso, me imagino que va a necesitar, una terapia, en fin, muchas cosas, para recuperar, de este mal momento, precisamente, así es que, bueno, esperemos, que la justicia, también, tome, tome las cartas, sobre el asunto, y pueda actuar, sobre las personas, que han agredido, a esta persona, de impuestos internos, a Jorge Tellería, quien es abogado.